¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en el rey Si lloran de tu puerta, no hay nada sin Dios Bairas de mar, vente de los de amor Os enseñé mi tropico peor Retales de mi vida, con rosa contra luz Me siento hoy como un halcón, herido por las presas de la incertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender, dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas, para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón, llamado a las filas de la insurrección ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.